Buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal de Arlequina Lunática Hoy estamos aquí de nuevo en Lunatico Pixel Ball Bueno, muchos de vosotros me habéis dicho que haga algún directo con esta serie De momento no puedo porque la verdad es que no tengo mucho tiempo Y el poco que tengo pues lo gasto en grabar algunos vídeos para poder subirlos al canal Pero lo que sí quiero deciros ya es porque la serie de Pokémon Mundo Mega Misterioso ha terminado Y por lo tanto tengo que poner otra serie de Pokémon Y me habéis dicho de Nuzlocke y he estado pensando que queréis Si preferís un Pokémon X Nuzlocke o un Pokémon Zafiro Nuzlocke Vosotros ya me decís Me lo vais comentando y se mira Se mira para más adelante pero ir diciéndome algo para más o menos ir preparándolo Ya que los fines de semana tenemos diamante random Bueno, vamos a hacer lo que tenemos que hacer que si no me quedo por aquí Uh, tengo que dejar un montón de trastos Tengo demasiados Vale, a ver, esto es nieve Voy a dejarlo por aquí Patatita Eh, patata envenenada Increíble pero cierto Zing, vale, pera Esto aquí Esto acá Bueno, esto por aquí no Mira, tengo Bueno, luego lo reviento Vale, más o menos Voy a sacar alguna más por si acaso Por aquí tendré, sí, aquí tengo trastos Voy a dejar esto por aquí y ya lo ordenaré Madre mía, tengo cosas para recoger aquí que no he recogido desde Beto tú a saber Vale, el lingote este lo voy a dejar por aquí El pescado y tendré más para... sí, tengo más cosas Las cartas... esto lo voy a... voy a dejarlo todo por aquí Y ya lo iré ordenando poquito a poco Vale Pues vámonos Voy a irme por donde encontramos el templo este de Articuno Está aquí arriba Y me encanta Es que se ve tan chulo Eh, un magnemite Vale No te lo cargues Vale Vamos a ver si lo podemos capturar Pero ¿a dónde atira la Pokeball? Me encanta porque la tira Pero a tomar viento Vale, por ahí tenemos más Pokémon Este de aquí no lo he capturado Así que voy a intentar capturarlo Y está a nivel 40 Vale Vamos a separar a Arbok Charra 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 Vale A ver, le voy a lanzar una Pokeball Eh, ¿qué tengo por aquí? Me la voy a lanzar una Pokeball A ver, ¿qué pasa? Se ha liberado Charra Eh, pues le voy a lanzar una Ultra Charra Charra No puede ser Charra Claro, es que si le ataco con otra cosa Lo golpeo Ya ha matado a mi pobre Arbok Vale Voy a lanzarle a ver si a la Cuela Lo he capturado pero seguía ahí O sea, se seguía viendo ahí Creo que capturé uno de esos ya No veo nada Pero nada de nada A ver si lo puedo capturar Y más o menos ya vamos completando la Pokédex poquito a poco Vale Ya lo tengo A ver, vamos a irnos por acá Mira, una piedra de estas de hielo Necesitamos un Eevee Bueno, necesitamos unos cuantos Eevee Vamos a seguir avanzando Aquí hay otra Lo que no sé La música aquí va cuando le salía en las narices Porque Es que no Eh, eh, eh Esto me interesa Vale Vale, a ver Colmillo Igneo A ver qué tal Unas cuas Me lo he cargado No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser No puede ser Eh, bueno Quito esto Da igual, no pasa nada A ver Bueno, por lo menos ya empezaba algo de música Estoy buscando Pero por aquí No, este ya lo tenemos capturado Lo capturamos de otra vez Y bueno Vamos a seguir por aquí arriba Si me pudiera colgar Ostras, qué alto es eso Bueno, más adelante Tendré que hacer una Una pequeña Casa refugio por aquí Vale Vamos a seguir hacia allá Pero de momento no veo Pokémon Un Magic Car Bueno, tengo un Yara 2 ahora Evolucionamos ese Magic Car Vale Sigo sin ver Pokémon Por así hacerlo Ahí, ahí, ahí Ahí está Ostras, eso lo quiero capturar de ella Me encanta Es Nisil Perfecto Lo tenemos Y a la primera Nivel 38 Me va a Va a acabar con mi Charmeleon Pero le vamos a cambiar por Sancoce Vale Vamos a ir por aquí Aquí hay otro Pokémon Espérate Quiero ese Pokémon Parece que es nivel 5 No tengo No tengo para Es nivel Aquí después de media hora Bueno, se va lastimando El solo, así que Es que Los tengo todos muy para arriba Y es que este Pokémon Tiene nivel 5 No me lo puedo creer Voy a gastar un montón de Pokémon Aquí Para intentar capturarlo Con cuántas podré capturarlo Se me van a agotar Vale Lo capturé Al fin Ey, ahí hay un Deliver Buah, que hay un montón de El Deliver me mola más ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te he visto Ahí estás Bueno, este tiene ya nivel Para que le lance El Ope, pero aténale a él Vale, ahora Tiene más nivel A ver, un momento que cambie Pidgeot Vale, a ver Mochila Vamos a tener un Ultra Ball de entrada A ver si lo podemos capturar Se ha liberado ¿En serio? Sigo diciendo que está Bastante mal Lo de los combates Y lo de atrapar A los Pokémon Porque Sinceramente Es que si no, no se ve Sinceramente Tendría Tendría que poder Verse Y no se ve bien A ver A ver Por aquí había una Jims Que habrá Spawneado Ya O vete tú a saber Dónde estará Vale, vamos a mirar Perdonar Llamada telefónica En momento inoportuno Como de costumbre Vale A ver Tengo que buscar Porque Contra más alto Antes los veré Digo yo Por aquí tampoco se ven Así que A ver Vale Hay uno Pero si ya lo tengo Por ahí he visto Que se mueve otro Vale No A ver Ahí está El guabufeta Y un Magnemain Por algún lado De estos No sé por dónde Pero por algún lugar Vale Vale Ya me imaginaba A ver Ahí está Pero cómo Ha subido Hasta ahí arriba Complicado No Lo siguiente Vale Yo subo Y el Baja Ah Genial Vale Ahora sí Taques rápido No lo mates Vale Perfecto Sigo dicen Es que Es que Es que Se ve muy mal Así Perfecto Ya hemos capturado A otro Pokémon Y a ver Eh Ahí hay una Pokéball A ver Que nos dan Amorval Vale Nunca vienen Otra interrupción Para no variar Es que Es que Vale Y por ahí hay gente Del Team Rocket Espera Vamos a cambiar De Pokémon Vale Un momento Esto se podía No me acuerdo Cómo se Podía hacer Para subir Vale Así No se ve muy bien Pero mira Por lo menos así Podemos ir más rápido Mira ahí Cravis De esos No me acuerdo Si he capturado Alguno Pero creo que no Espérame aquí Ya no hay ninguno O sea En serio Llego yo Y ya no hay ninguno Así Ahí Vale Capturado Y aquí Espérate Vale Aquí hay plátanos Vamos Vamos a pillarlos Para algo Servirán fijo Es que le puse Muchos mocks A esto Este es de cocina Vale Vamos a Volar de nuevo Sí Más que nada Porque es que así Madre mía Qué mal va Desierto No 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 es desierto Bueno pero es un nuevo bioma Ese no lo tenía antes Mola mola Es Quirtel Quiero ese Pokémon Aunque sea un enano Porque desde aquí he visto Que es un enano Vale Vuelve aquí ¿Dónde estás? Squirtel te he visto Y puede ser pequeñito Pero Es que de nivel más o menos bajo Lo único que tengo Lo único que tengo es A ver Placaje Aguanta un golpe Unas Ahí muy bien Muy bien Muy bien No Vale Espero capturarlo Espero capturarlo Se liberó Me cao en la leche ¿Por qué se liberó? ¿A dónde has tirado Un trabal? Vale Corfis tampoco lo tengo Bueno y la de ellos de allá Tampoco Vamos a ver No No lo he podido pillar Y he perdido una Dos A ver si puedo recuperarla No porque me hago Da igual La cuestión es que Hemos encontrado Un nuevo idioma Y eso me mola Vale Como así ya está Yo me aclaro con eso Vale Vamos a dejar esto aquí Muy bien Eh Tauros Yo quiero un Tauros Se liberó En serio Vamos a cambiar de Pokémon Porque A ese lo van a freír Y si te tienen un amor van Pues que van a tomar viento Pero ¿Por qué no? Mira Vale Capturado Esto es genial Yo se la tiro Y como si nada Vale Vale Una se ha roto Es que es genial Por lo menos ya Mira ya está capturado Hombre No es muy recomendable Pero Es el único que le puede hacer algo Esperemos que se capture Esperemos que se capture Esperemos que se capture Por favor Esperemos que se capture Que tengamos Lo hemos capturado Lo hemos capturado Perfecto Maravilloso Esperad un momento Ajustado Ajustado Si no A ver Vale Ahí hay un Ekans Todo eso Bien Bien Lo veo Vamos a ir a esta zona un poquillo Bueno Pues voy a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Va sentado Arrastrándose De verdad Espera Esto ya Mira Voy a intentar capturarlo Por aquello de Es que me ha hecho gracia ¿Sabes? O sea Me ha hecho mucha gracia ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vale Vale Arrastrándose Te dejas 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 Vale Vale Por qué Mira Capturado Mira que bien Eso ha sido Maravilloso Es que me giro y veo más Pokémon que quiero capturar Esto no puede ser Esto no puede ser Esto no puede ser Y no puede ser Bueno Voy a dejarlo aquí Espero que este capítulo Os haya gustado Hemos capturado Muchos Pokémon Y más que vamos a capturar Ya sabéis Decidme Qué clase de nublo queréis Si queréis De X O de Zafiro Ya me lo vais diciendo vosotros Más adelante Ya lo empezaré De momento Voy a seguir con Pixelmon O sea Con Lunático Pixelval Que viene a ser El mod de Pixelmon Y bueno Espero que os haya gustado Y hasta la próxima